Comenzamos esta emisión con el estado del tráfico a esta hora en diferentes puntos de Bogotá. Julián Morales se encuentra en el centro automático de despacho, desde donde se monitorea la movilidad. Julián, ¿cómo amanecen las vías de la capital? Jenner, muy buenos días y muy buenos días a todos los televidentes. Les cuento que todos los bogotanos hoy amanecen con muy buenas noticias, pues el flujo vehicular aparentemente está normal en todas las vías de Bogotá. Así que todas las personas que decidan transitar hoy por las principales vías de Bogotá van a estar bien. Vamos a mostrarles ahorita en pantalla la avenida Carrera 30 con calle 26. Hay bastante flujo vehicular, como ustedes pueden ver en pantalla, pero no presenta anormalidades en el sentido sur-norte. Ahora vamos a ver en la calle 52 con avenida Caracas, en el sentido norte se presenta un flujo vehicular, en el sentido sur también en los dos flujos vehiculares está completamente normal. Ahora vamos a la calle 162 con carrera séptima y el flujo vehicular también está en los dos sentidos completamente normal. Así que todas las personas que transiten por las principales vías de Bogotá pueden salir tranquilos de sus hogares. A esta hora cabe recordar que aplica la restricción de pico y placa para vehículos particulares con placas terminadas en número impar 1, 3, 5, 7 y 9, para taxis en placas terminadas en 5 y 6. Esta es toda la información que se genera desde el Centro Automático de Despacho, Juliet Morales, Canal Capital. ¡Gracias! ¡Gracias!